Opa, Javier. Y viene malo, además, parece, ¿no? A ver si vemos a los nietos mañana por aquí. Ya veremos por aquí abajo. No sé. Dicen que están viendo cómo lo programan en función del tiempo, pero sí. Cuando haga mejor tiempo, porque te va a hacer mañana malo también. He preparado unos teléfonos de esos de cucurucho, no sabes, de hilo. Pero no tendréis hilo bala o así, ¿no? No, ese de dos vasitos de yogur o... Hola, ¿qué hay, Josemí? Sí, para poner el juego de poner con un vaso. Tenemos vasitos y tenemos con un hilo tenso para hablar. A ver, ahora hablo yo. Luego tú... Tú quieres hacer aquí el show. Hacer un poco el show, ¿no? Pero no tenemos cuerda, tenemos hilo. No tenéis un hilo gordo, ¿no? Un hilo... Hilo bala, ¿no? No, no. Nada. Si es que... Esos son los entrenamientos que ha seguido. No, en Alicante tenemos. Ya. En Alicante sí tenemos, no sé. Hoy tienes cumpleaños en el otro lado. Ya he visto... Ah, ¿sí? De una de las chicas de... ¿No? De las chicas de esta... De las jóvenes. Yo he puesto ahí una duda de si hoy era silencio, pero luego he visto quién lo convocaba y me parece que no... También lo han puesto para mañana. Ah, ¿por qué? ¿Estaba la para hoy o para mañana? Entonces, lo del silencio. Entonces, yo creo que a mí me lo he mandado también. Lo he mandado. Hombre, yo creo que a los sanitarios os tenemos que aplaudir. O sea, porque, bueno... Eso todos los días, ya, pero... Es un sanitario que se queja. Ya, ya, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso sí he leído en Twitter. Es uno el que se queja. No, uno lo ha propuesto. Pero por los medios y tal, lo acabo de ver, ¿eh? Porque no tengo ahí... Esas son las... Ah, tenéis que ir con... Es un sin vivir esto, ¿eh? Es un sin vivir. Pero se oye perfectamente aquí también, ¿eh? Es que rebota ahí, sí. Hombre, ¿por qué tienes que ir corriendo? Tenéis que ir. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, Javier. Vale, hasta mañana. Joder, hay que fallar el fondo, tío. Vale, hasta ahora. Están leyendo el libro que me ha pasado el tosteguillo, la segunda parte de Julia. Ah, sí. No. Pues lo tengo aquí en el electrónico. Joder, y junto a la antecaída, y ahí la piste Antonina. Ah, sí. Y que era como esto, ¿no? Sí, era como que está en internet. Y hubo en el tiempo que le daba...